Hola nuestra queridísima familia, aquí seguimos con otro video más y aquí quiero decirles que verdolaga, aquí está la verdolaga, mire mire este puede comerlo con limón, con huevito, este es verdolaga verdolaga eh seguimos recorriendo este lugar aquí en el río una piedra roja y una anaranjada ahí está, mire mire pues, aquí andamos recorriendo el río estoy corriendo y vamos a ver que encontramos no me cayó el diente ay mire como se ve todo aquí un gusanito que pronto se va a hacer oruga, mire ya lo vio no hombre, ahí comiendo la hoja está de verdad ah pues que almuerce a gusto y ahí está echándose el pollo ahorita este es el higuero, este tiene fresco para tener en la casa bien fresquito el que? higuero higuero ese es bien fresquito para los pollos es bueno para que descansen ah, mire ah, me dicen que vino a dejar la pieza del, del kilometraje quizá debí, no? no 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 va bien quizá va si creo que no traía fuerza el agua si claro dios hiciera que guiéramos algo, no? si, un este, un pedazo de alambre no, yo ya llevo una planta de zapatos para ver ah, vaya, hay una planta de zapatos, yo ya ve este es el caulote, cabal ajá pero ahorita ya ahorita ya este ajá ya, como llame, ya se sazonaron ya ya se sazonaron amigo, pantanos no se me da miedo si ahí si puede haber lagarto, mire si aquí es el más verdolero, pero lástima está esa zona si, ya está esa zona, allá mire, le encantan, pero ya está esa zona y mire, ese pedazo, aquí creo que no de qué? allá bien, agua ya se va a caer así, mire, ya está un hueco, mire ve todo, ya se cae si, allá de ver vamos vamos pásenme mirete que se va a caer primero y después yo vamos a ir a hacer una aventura ahorita fíjese que si hay cosas quiero ver? ya le voy a mostrar le digo que hay cosas porque mire ah, este es pedazo de este es un pedazo de artesanía, mire eso es mire va, hoy sí va, hoy sí llegó la hora de la verdad yo me voy a sentar aquí a primero mira, hallamos un pedazo de de bolado de barro ahí queremos ir a ver en esos bolados allí no, pues venga pero ahí está pegado mira, está fuerte venga venga bueno y como vimos allá está, mire y nosotros no venimos para acá acá y a dónde va a ir dijo allá va pero ahí está animal ahí ¿a dónde? ahí en el cuevo ah, sí, ahí quizás sí no, pues allá está en el cuevo, ¿no? ajá ahí sí ahí sí ahí sí animal hay ahí sí sí no se mira nada va no, a este lado va a ser un poco difícil ¿de qué lado? sí, es que aquí como la tiró la borda ya la ya la tiró y vino el río y lavó ¿entiendes? entonces, ahm si debería de haber algo, debería de haber hasta donde no dejaran de ser la borda ya ¿ya? hasta allí sí le creo que podríamos encontrar algo, a este lado ¿pero qué? ¿a qué lado? ajá, ¿a qué lado sería, mire? pero la creciente de allí se lo lleva a uno, si no anda buzo, hijo ¿verdad? sí sí, está fuerte la correntada ahí ¿vá? ¡ay! ¡ay! ¡Ay, mire, mire! Chí, mire. ¿qué��? ¡Oh, miérdia, mire! Este río, pasa las propiedades siempre de la hacienda va, si, siempre, así que, aunque dicen que los ríos son nacionales va, si, pero lo único que pasan en la propiedad, lo que pasa, si, puede venir todo, quien quiera venir, si, si, pero ahí está mamá, si, no, hombre, allá, allá vamos a ir a salir, allá se puede, vengase, pero ni un pedazo de esta es la misma piedra azul que estábamos viendo allá, a ver si nos toca bien, mire esta piedrecita, mire, una piedra blanca, no, así es, quiero ver si está pintado, no, así es, vamos a ver, ahí ni pesa, no, no pesa mucho, mire esta, cual, esta, esta, mire, a los escoger piedras, aquí si digan, los agarramos a, a las pesadas hay donde, pero, pero no, no, digan a escoger piedras, al escoger piedras, vamos aquí, va, se me concedió, mire, se me concedió, mire, mire, y como que alguien había puesto ahí, toque mi hilo con talla, no, no, se me normalizó, ahí está, esta, ahí está, esta es la famosa piedra, mire, para que la conozcan, y para que vean que hay aquí todavía, esta la trae el rillo desde los cerros, desde los cerros, trae la piedra, bueno, vamos a seguir caminando, ya vimos la piedra, y aquí pues, mire, mire, esta es, la piedra sabe, ya le iba a decir, siguiente pulido a clinical, 에서도, perfecto, un saludo, vayamos, una antigüedad, jajujicians słabe, jajaja, jajaja, a ver que es, jajaja, jajaja, a ver que es, jajaja. jajaja. водóca, jajaja, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es piedra poma? No, no es piedra poma. Esa es la que sirve para retenerse el cuerpo también. ¡Mire, esto es una piedra sandilla! ¡Mire! ¡Mire! ¡Una piedra sandilla! ¡Mire! ¡Una piedra sandilla! Bueno, aquí nosotros andamos recorriendo pues porque se nos concedió. ¡Nos fuimos entonces! ¡Vámonos! ¡Seguimos caminando! ¡Vámonos! ¡Seguimos caminando! ¡Vámonos! ¡Seguimos caminando! ¡Seguimos caminando! ¡Seguimos caminando! ¡Mire esta piedra! ¡Lávela! ¡Mire qué bonito el color que tiene! ¡Mire! ¡Ah, de verdad! ¡Vamos! ¡Vamos a lavar esa piedra! ¡Vamos a ver qué color tiene! ¡Esto no lo he cambiado! ¡Uy! ¡Cuando se seque se va a ver! ¡Sí! ¡No pesa nada! andamos recolectando piedras bueno, allá, allá, allá está la salida bueno, familia, así hemos recorrido este lugar bendiciones para todos y nos vamos a despedir desde el lugar y nos miramos en un próximo video